Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, tenemos hoy un unboxing en directo así como le gusta a la banda de aquí del canal Saludos a todos los que han por aquí Luis Ángel Miranda Marín, Luis Alexander Romero Condori, Daniel Leal Caspeta, Juan Carlos Cervantes, Esdras Gil, Rafael Sánchez, Milton López, Octavio Castillo, Matías Núñez, Armando Arbizu, Adriano Rodríguez, Edward Productions, Freddy Chi, Adriano Arenas ya no alcanzé a ver todo el apellido carnalito Abraham Pueyes y mucha mucha van a estar por aquí reunida para este unboxing andaba el otro día en Innova Sport y vi estos zapatitos que me parecen muy muy interesantes por ello los vamos a mostrar aquí en el canal ya saben primero hacemos el respectivo unboxing, una review, primeras impresiones y luego los probamos bien bien a fondo para darles una opinión de si valen o no valen la pena si están chidos o no están chidos o simplemente para que ustedes los vean así como si los tuvieran en sus manitas y ya decidan ustedes si los compran o no los compran una disculpa por la tosecilla si ustedes los quieren comprar disponibles obviamente en la mejor tienda deportiva que tenemos aquí en México en Innova Sport sea en tiendas físicas o vía online con envío gratis a todo México si tú en tienda física no los encuentras puedes acudir ahí a las cajas o algunas sucursales tienen una pantalla touch donde tú puedes ahí perfectamente buscarlos y si están disponibles en la página web te los pueden enviar a esa sucursal si tú no tienes tarjetas de crédito, de débito, si no manejas Paypal o puedes pedir que te manden hasta tu casa así que no hay ningún tipo de problema además tienen otras formas de pago transferencia bancaria, depósito, muchas muchas formas de pago disponibles en Innova Sport así que no hay pretexto si tienes que comprar no hay falla ahí con los amigos de Innova Sport así que vamos a sacarlos acá tenemos la típica cajita Nike les voy a mostrar el nombre para que vean ustedes cuánto valen y cuál es el nombre correcto Zoom Phantom Venom Pro TFL precientos varos me parece un precio correcto para la calidad de producto que estamos viendo aquí me parece bastante bastante correcto vamos destapándolos y ya pueden ver ustedes aquí que se ven chingones la verdad están chidos a mí me latieron se parecen mucho a lo que ya habíamos visto en los Hyper Venom ¿cómo se llamaban esos? también se llamaban Zoom pero no recuerdo exactamente el nombre no los veo por aquí déjenme ver si los encuentro por aquí pero no la verdad es que no los veo por aquí ya me parece que ya los encontré casi tiro la cámara pero ya salió por acá así que de una vez nos vamos a echar el comparativo rapidillo esta era la versión pasada de lo que era el Hyper Venom Phantom era la versión Zoom así que vamos a ver qué tanto se parece qué tanto cambian más adelante en este directo pero primero pues vamos con lo que nos interesa vamos sacando los típicos papelitos zapato chido zapato para fútbol rápido para las retas en la calle zapato para fútbol 7 esta es la versión TF seguramente hay versión IC también para todos los que jueguen fútbol sala o quieran simplemente pues ese tipo de suela detalle interesante del Squish lo mismo que observamos en las versiones Elite se ve chido la neta se ve muy perrón tenemos aquí el Loper microfibra sintética perdón costura sellada tenemos una no demasiado elástica pero es una zona con textil me llama la atención los acabados que vemos en la parte de acá muy muy chidos esto pues obviamente detalles de producto gama alta esta zona es un poquito más elástica costura sellada por acá acá tenemos obviamente la construcción como pueden ver ustedes en textil tiene esta parte con material sintético lo mismo que el Squish por aquí dicen Phantom Venom Nike Skin todo lo que sería la cobertura sintética que vemos por acá y tenemos por acá pues una entresuela bastante interesante buena amortiguación un perfil bueno el que tiene este zapato y se complementa pues con esta suela también bastante espectacular vean ese ese detalle esa especie de cruz tan chido la neta se ven buenos buen soporte pueden verlo ahí muy muy chido aquí ven de cerca los tachitos una especie de triángulos bien marcados o sea es una suela que nos va a dar buena durabilidad no se aprecia que se vayan a acabar muy pronto aquí pueden ver a detalle la entresuela el Nike Skin zona del empeine esta parte la neta que se ve chida y se juega muy cómodo con este zapato yo jugué bastante con estos de acá y la verdad que se juega cómodo se juega muy muy como se golpea muy chido el balón son muy muy buenos muy interesantes esta como les digo era la versión pasada se ve bastante parecida al menos en el material es más o menos lo mismo simplemente que acá ya tenemos una especie de líneas y acá tenemos simplemente como unos rombos el Sbush bastante parecido en ambos la suela sí que cambió disculparan que estén sucios pero así quedaron la última vez que los usé un poco de tierra este tenía los rombitos este ya no los tiene este ya tiene triangulitos pero es una suela parecida perdemos esta parte que teníamos en la zona trasera la entresuela diría que es del mismo grosor es bastante parecida así que es mucha continuidad con lo que ya habíamos visto les muestro el otro acá dentro viene el precio todavía con la etiqueta de Innova Sport 2200 baros precio correcto repito para el tipo de zapato me parece correcto los Academy cuestan como 1600 yo creo que sí vale la pena invertirle un poco más de lanita para llevarte esta versión Pro que la verdad se ve muy muy chingona este zapato obviamente va a estar disponible ya en más colores este digamos que fue el de lanzamiento este color rojo pero ya viene por ahí el negro se acaba de lanzar ese pack en color azul no sé si la versión Pro también vaya a estar disponible pero la verdad que se aprecia de buena calidad la parte tercera también se ve muy chida es una especie de gamusita es un material bueno este material se aprecia de calidad o sea esto va a dar mucha mucha comodidad el borde alrededor del tobillo también bien acabado es un zapato que ya se aprecia pues bastante bastante Pro ¡Venga mi marido ¡Venga perro!